¡Suscríbete al canal! Hoy les traigo un arreglo para hombres especialmente, para el Día del Padre. Este arreglo se puede acompañar con una botella de vino, de whisky, de aguardiente, lo que quieran. Y aquí ya lo adornaremos con un moño. Y aparte les voy a mostrar aquí en directo cómo adornar la botella para regalar la botella solamente con unos toquecitos de unas flores. ¡Ay, perfecto! Entonces vas a empezar con eso. Le voy a hacer el moño a este de ramo para que se vea ya terminado ahí. Listo. Y quede listo el ramo para el Día del Padre. Entonces para el ramo usaste unas flores hermosas, unos girasoles. Esto se llama la rostrata. ¿Ella es así o tú la doblaste? No, yo la doblé. Y ahí la magia. Divino, divino. Que Rosita lo trajo hecho. Mientras estábamos haciendo el programa, ella iba acomodando sus flores. Entonces le trajiste esta base y le pusiste los oasis. Le puse los oasis y se le fue ahí acomodando la... Precioso. Este moño lo ponemos aquí en esta parte donde está el espacio para que adorne y le quede... Ahí lo pueden ver, como queda de bonito para el Día del Padre. Y la botella, les voy a explicar la botella. Vamos a utilizar un mini deco. Y este mini deco... ¿Un mini qué? Mini deco. ¿Qué es eso? Esta basecita que viene mini oasis. Viene en rejadita para poder que las flores se sostengan y no se caigan. Yo por seguridad le puse esto. No sé si lo voy a utilizar porque esto trae una cinta doble faz que se pega y se adhiere a la botella. Y no hay necesidad de ponerle nada, pero yo la seguridad vale más que todo, digo yo. ¿La seguridad ante todo? Ante todo, sí. Bueno, esta la podemos poner, inclusive más abajo, aquí lo voy a poner en el moño. Por aquí donde no tape como mucho la orquídea. Qué belleza de orquídea. Uy, qué... ¿Te imaginas este detalle? Está hermoso. ¿Y esto lo están viendo en las clases de esta semana de la placita? Pues no sé, me imagino que sí. Y que Nanfer está con su clase ahí dándole los motivos del Día del Padre. Porque todos los miércoles... Claro que sí, miércoles y jueves. Miércoles y jueves, sí. En horas de la tarde en la placita de flores, ustedes pueden ir visitar. A mí me encanta cuando uno tiene, Luchi, regalos originales con sus familias y con las personas queridas. Pero es más lindo todavía cuando uno lo puede convertir en idea de negocio. ¿No te parece eso? A mí me parece excelente esa idea. Y siempre trato de insistir en que quien tiene el arte, quien tiene el talento de hacer buenas manualidades y de ser hábil con las manos, todo esto se transforma de una manera que adquieren un valor adicional. Entonces que vale la pena que aprendan, que se capaciten. Porque sí, estas clases están muy, muy buenas y muy completas. Entonces aquí la idea es que tú vas jugando con las flores. Sí, ya le vamos a poner el relleno, le estoy poniendo los complementos. Pero es que todo está divino, la verdad. Uno lo que escoja. ¿Cómo se llaman, Rosita, estas florecitas que parecen... Se llama empérico. ¿Cómo? Empérico. Empérico. Divina. ¿Y las moradas que le gustaron a Alguita? Eleatris. Ese es Eleatris. ¿Y cuánto va a quedar el partido hoy? Ay, Dios mío. Yo le pongo 2-1. ¿Ganando Colombia? Claro, obvio. ¿Cierto? Obvio, obvio. Porque ya en esto empieza. Falta un minuto. ¿Ganando Perú? Ah, 2-0 ganando Perú. Pepe, a usted nadie le preguntó. Este, Pepe. Pepe, está bien que quieras dar tus opiniones, pero no te preguntamos. Me pasa por la cartica de renuncia. Ay, no, también. Es que Pepe está serio, no le puede volver a molestar. Pepe Maduro. Pepe Maduro. Rosita, qué mal le vas a poner a esto. Esto está absolutamente hermoso. Oiguita, vení que nos vamos a despedir. Ya se va llegando el final de nuestro programa. Entonces, para compartir obviamente... ¿Quién va a cantar el himno hoy, ah? ¿Quién va a cantar el himno hoy? ¿Quién va a cantar el himno hoy o no? ¿Quién? ¿Dónde consigo? ¿Dónde consigo? Ay, doctora. Sí, ya le corté. Muy buenísimo. Pero un buen piquetazo se pegó ahí. Ay, yo no puedo ver sangre. Ay, no, 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 no. No estoy para allá. ¿Dónde consigo este, este cosa de acá? Allá en mi floristería, en Floripera Cruz lo conseguimos, el mini deco. Mini deco. Y nos cortó nuestra artista, pero... La artista se cortó. Tratamiento médico, nos tenemos que ir. ¡Emergencia! ¡Ah, sí! Échale alcoholcito. Échale alcoholcito que eso cura. Nos vamos por hoy. Que gane Colombia. Y mañana entonces con más de las tres. Gracias, claro.